Ok mi gente, por supuesto, ánimo, seguimos bailando, seguimos gozando, oye chamaco Los super tonos Que niño más majadero, que niño más majadero, muchacho, muchacho Que niño más majadero, que niño más majadero, muchacho, muchacho No juegues con vidrio, que te voy a cortar, no juegues con vidrio, que te voy a pegar Que niño más majadero, que niño más majadero, muchacho, muchacho, me voy a pegar No, 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 no te pegues papá, no, 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 que ya no lo hago más No, 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 no te pegues papá, no, 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 que ya no lo hago más Que niño más majadero, que niño más majadero, que niño más majadero, muchacho, 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 me voy a pegar Que niño más majadero, que niño más majadero, muchacho, muchacho, me voy a pegar Muchacho, muchacho, me voy a pegar No, 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 no te pegues papá, no, 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 ella no lo hago más Con este rato, con tu mamita, con este cinto te voy a dar Que no apenas te acercas mano y aprendas el don de respetar sin vergüenza No, 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 no le entregue el papá No, 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 ella no lo toma Oye, pero qué chamaco, qué chamando Mira nomás, mira nomás cómo lo baila Mira nomás cómo le pega A los cueros, échale el eric, será el chamaco, suéltima, suéltima ¡Bella! ¡Bella! Ese es el soquebrón ¡Bella! Por supuesto, también el chamaco, el aslalas y las blancas Arteán Torres Suena bonito, suena bonito, chamaco, suena bonito Esto es suyo, esto es suyo ¡Bella! Acábala, acábala, acábala Y ahí es el ritmo, ese sabor original El lauchino musical de Sunece Lo super ¡Vamos! ¡Echale el ritmo, el chino! ¡Los son los hormigas! ¡Hey!